En la cartera de Economía y Finanzas ultiman detalles de la proforma presupuestaria para el próximo año. Esta la ajustan en función de gastos e ingresos y deberá, conforme la ley, ser aprobada por la Asamblea Nacional. Según el economista José Hidalgo, titular de Cordes, la proforma deberá ser austera y elaborada conforme ingresos realistas. Que mantenga o que continúe con el recorte del gasto, pero sobre todo se centre en el gasto corriente y que sea conservadora en cuanto a los ingresos que se pueden esperar para el próximo año. Esta austeridad en el gasto también debería estar acompañada por proyecciones realistas en cuanto a los ingresos que van a poder llegar al presupuesto del Estado, que son principalmente impuestos e ingresos petroleros. Respecto al precio del petróleo, se proyecta que a nivel internacional bordee los 69 dólares, esto menos el diferencial que tiene el crudo ecuatoriano. ¿Cómo podrían estar las cifras? Lo explica el experto petrolero René Ortiz. Debe estar ubicándose entre 58 y 60 dólares. ¿Ese es el precio prudente de referencia que puede ir al presupuesto general del Estado? Ese es. Y de esa manera no se precipitan situaciones de déficit si el precio se cae. Lo recomendable es ser conservador con el precio del petróleo. Considerar un precio levemente inferior no nos va a hacer daño en el sentido de que más bien si es que el precio real es más alto, se podría ahorrar el excedente. Lo cierto es que dadas las condiciones económicas, Ecuador deberá adquirir más deuda, algo que reconoció en días pasados el ministro Richard Martínez. Lo importante, explica René Ortiz, es generar confianza. Y lo que hay que hacer, en mi opinión, es reactivar el consumo. Así, para el fomento de las inversiones se espera que el sector privado destine capitales en la economía. Sin embargo, aún el gobierno no ha emitido el reglamento de la Ley de Fomento Productivo. Esta normativa, por ejemplo, en la disposición general segunda, estipula que el presidente de la República podrá, en base a las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos, reducir gradualmente la tarifa del impuesto a la salida de divisas previo dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas. Tendría que estar acompañado por una medida que a su vez compense el costo fiscal de reducir el ISD. Lamentablemente tenemos una asociación fiscal que no da lugar para reducir impuestos sin generar algún otro ingreso a la vez. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.